La portavoz adjunta de Unidos Podemos y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, ha apostado este jueves por la alianza con Izquierda Unida y otros partidos como EQUO o En Marea, más allá de la coalición parlamentaria, pero ha añadido que eso puede hacerse sin necesidad de que nadie se diluya en el espacio. En una entrevista en Radio Nacional de España, la diputada Morada ha asegurado que Podemos necesita Izquierda Unida, a EQUO, a En Común Podem y a Las Mareas para conformar un espacio político que es el que está llamado a hacer el cambio en España. Por otro lado, Montero ha vuelto a mencionar la necesidad de hacer una auditoría de la deuda para saber qué parte le corresponde pagar a las entidades a las que se ha prestado dinero, porque a su juicio es un dinero de todos los compatriotas españoles. Solo hemos recuperado el 5% del dinero que le prestamos a los bancos, ha añadido. Una vez que se haga la auditoría, ha dicho, la parte de la deuda que haya que pagar se paga, pero al ritmo que implique que los españoles vivan con dignidad.